Mucho gusto Juan Carlos, ¿cuál es tu nombre? El equipo de control y violencia del área metropolitana del Valle de Borra realizamos durante el año operativos de control en las diferentes vías de la jurisdicción donde verificamos la legalidad de la madera y sensibilizamos los conductores para que transporten la madera legal. Durante el año se realizan entre 15 y 16 decomisos. Las especies más traficadas son roble, cedro, chingalé. Área Metropolitana del Valle de Aburrá, futuro sostenible.